Con este seibo centenario que estamos viendo de fondo, comenzamos este informe que tiene que ver con algo que pasa en el corazón de Villa Argentina desde hace 116 años. Estamos en la escuela Juan Bautista Alberdi, que hoy cumple 116 años y que lo festeja con alumnos, exalumnos y también los padres de los chicos. Compartimos en este informe primero el testimonio de los niños que se prepararon para las preguntas que les hacíamos al respecto de esta fecha tan importante para la escuela. Hoy se celebra el cumpleaños de la escuela. Y bueno, ¿y cuántos años tiene la escuela? ¿Cuántos años cumple? Cumple 116 años. Bien, y en tu caso, contanos, ¿en qué año se fundó la escuela? Se fundó en 1900. O sea que tiene, veo que han estudiado todos la lección. ¿A qué grado vas? Cuarto B. Con este. ¿Y vos a qué grado? A cuarto B. ¿Cómo se llaman las seños de la escuela? Eh, seño Amelia. ¿Y la directora? Ah, la directora se llama, la directora Mónica y la vice directora Susana, eh, Silvana. ¿Y cómo ven la escuela hoy? A ver vos, contame, ¿cómo ves la escuela hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo la ves de comodidades, de lugares? Eh, la... ¿Cómo decoraron las aulas hoy para el cumpleaños? Con carteles, letras, con papeles. Y veo que los festejaron con mucha alegría y con mucho color también, porque había una murga. Con globos. Y ahora van a seguir jugando, ¿no? ¿Van a seguir festejando? Sí. Ahora, ¿a ustedes le trajeron algún regalo a la escuela? Porque siempre que uno va a un cumpleaños, tiene que traer un regalo. ¿Cuál es el regalo que le hacen en la escuela? Le hicimos un cartel y le hicimos la murga. Y vos me dijiste, me gustó el regalo que dijiste vos, ¿cuál es el regalo que le trajeron? Nosotros. Bueno, ahora, ¿cómo te sentís en la escuela? ¿Cómo te sentís con la escuela? Me siento bien. ¿Te gusta venir a la escuela? Sí, me reencanta. ¿A vos? También, y además porque estoy con mis amigas. ¿A vos? También, me gusta venir a la escuela. ¿Te gusta venir a la escuela? ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela? El salón. El salón. ¿Le encantaron el feliz cumpleaños ya a la escuela? Sí. Lo repetimos acá para la telever. Vamos. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla la escuela. Que los cumpla feliz. Los exalumnos fueron parte fundamental del acto. ¿Por qué? Porque las autoridades decidieron que ellos fueran con su testimonio los que brindaban a los chicos. Lo que fue para ellos la experiencia de haber pasado por este establecimiento educativo. Los dos que hablan se suman al hombre que está detrás de cámaras. Que no quiso hablar esta vez, pero que también está mencionado en los testimonios. La verdad que mucha emoción. Porque como les contaba a los chicos, para mí la escuela Juan Bautista Alberti fue muy importante en mi vida. Porque me marcó de alguna manera lo que me despertó, el interés por la música. Y bueno, es a partir de aquí, de mi docente, de Maricel, donde empecé a hacer mis primeras armas en la música. Donde, bueno, todo arrancó. Siempre digo que el arte, la música, a mí me enseña a crecer todos los días. Así que, para mí, venir a contarles a los chicos, bueno, lo que ha sido mi experiencia, mi paso por la escuela. Y luego el retorno, ¿no? Para hacer mis primeras armas en lo que fue la adolescencia. Para mí, es una emoción muy grande. Y me siento muy agradecida de que me hayan tenido en cuenta para venir a compartir este momento tan grato, tan lindo. Donde uno empieza a rebobinar un poquito todo lo que ha vivido. Y a partir de la escuela primaria, cómo uno empieza a hacer camino y cómo muchas veces la escuela te marca. Entonces, la verdad que me siento muy feliz. Gustavo, en tu caso, ¿cómo te llegó el homenaje de hoy, el tema del cumpleaños de la escuela? Fue muy grato. Agradecí mucho a los directivos del colegio Hoy por Hoy. Este día anterior fue muy tensionado. Estoy muy orgulloso de haber pasado por estas aulas. O sea, hoy por hoy, a partir de que tengo dos hermanas mayores que también fueron en este colegio. Somos los tres egresados de acá y son los puntales para formar a una persona. A partir de la familia, más los docentes de la primaria. Así que hoy muy contento. Estoy muy, muy feliz. Y agradecido que nos hayan tenido en cuenta para venir a este acto, que fue el festejo de los 116 años. Acá hay un compañero que no sé si se va a animar a hablar. ¿Te animás a venir, Eduardo? Eduardo no se anima a hablar, pero él está detrás de cámara. Eduardo Bagni, nuestro camarógrafo. El hombre detrás del lente de estos 30 años de truque casi, que no se va a animar. Pero me contaron que a él lo sorprendieron. A ustedes no les habían avisado y a él lo sorprendieron. Sí, la sorpresa de Eduardo también hacia nosotros, porque él al sentarse y dar un poco la charla de lo que le pasaba a él fue muy emotivo. Que creo que a los tres nos pasó lo mismo, nos emocionó demasiado encontrarnos con estas aulas y con estos momentos muy especiales. Así que, mira vos, justamente otra vez me causa emoción. Y creo que Eduardo bien merecido lo tiene, porque así son las personas que han salido de este colegio. Buenas personas, justamente. Para terminar, la directora del establecimiento, Mónica Peninger, nos contó cómo siguieron los festejos y cómo está la institución en el día de hoy. Ahora tenemos organizada una mateada con los papás, para que estén con nosotros, con los chicos, participen. Y bueno, que se arrimen a la escuela, a apoyar a sus hijos, que es por los que estamos acá, ¿no es cierto?, trabajando y dando lo mejor de nosotros. Bueno, 116 años no es poco. ¿Cómo está la escuela hoy? Y está bastante bien, ha crecido mucho en cuanto a infraestructura. Ya hace 16 años que pudimos hacer el salón donde estamos ahora, con mucho esfuerzo de papás de las cooperadoras, logramos hacerle el techo para poderlo sonorizar, que salgan mejor los actos. Y bueno, trabajando siempre, pero tenemos mucha ayuda de las empresas, del gobierno, nos han mandado equipos nuevos de trabajo, laboratorios, y bueno, siempre en la lucha. Bueno, ¿van a hacer algún festejo más, aparte de lo que están haciendo hoy? No, no, es esto porque son 116 años, nos preparamos camino a los 125. Muchas gracias, Mónica. No, por favor, gracias a ustedes por venir, gracias a Eduardo por su testimonio, fue muy emocionante poderle transmitir a los chicos su experiencia, ¿no?, ya que fue egresado de nuestra escuela. Me dicen que lo sorprendieron a él, los votos están preparados. Sí, sí, fue sorpresa para él, si no, no iba a venir, no se iba a animar. Muchas gracias. Y bien, y nuevamente con la imagen del Seibo Centenario cerramos este informe especial por el cumpleaños de la escuela Juan Bautista Alberdi. 116 años y por muchos más que esperemos este año, este árbol centenario sigue acompañándonos aquí.